Si batean reforma eléctrica, haré una iniciativa sobre litio, lo que dice el presidente de la república. Vámonos con esta información. Además, déjenme, hago aquí un ligero ajuste para que puedan ver completa la información, porque no se nos queda ahí descuadrada. Un poquito, bueno, ahí se ve un poquito más, ¿no? Ahí se ve un poquito más. Ahí está ya. Ahí está, vamos con esto porque está interesante también lo que dice el presidente acerca de la reforma eléctrica. Y es que todo está entrelazado, amigos. Todo tiene mucho que ver una cosa con la otra. Bueno, pues entonces el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, dijo, mencionó que advirtió que si el Congreso de la Unión rechaza su propuesta de reforma eléctrica, enviará una nueva iniciativa de reforma a la ley minera y garantizará que litio solo podrá ser explotado por México y no por empresas privadas, nacionales ni extranjeras. Durante la conferencia de prensa matutina del pasado viernes, el mandatario señaló que esta nueva reforma a la ley minera solo necesitaría de una mayoría simple en el poder legislativo para ser aprobada, votos que afirma si se pueden conseguir. En el caso de que impidan la reforma constitucional que puedan más los legisladores que representan los intereses creados, en ese caso, que sepan, de todas maneras, no van a poder disponer de litio, fue lo que mencionó. Si se llevara a cabo una traición a la patria, tenemos el recurso de la reforma a la ley minera que no necesita de dos terceras partes, que es mayoría simple y tendríamos los votos para que litio sea de un mineral de la nación. De los mexicanos que no se estén haciendo ilusiones, que no estén pensando que litio va a seguir estando en el mercado y expuesto a que se apropien de este mineral, fue lo que dijo el presidente López Obrador desde Palacio Nacional. El titular del Ejecutivo también amagó a sus adversarios asegurando que si esta nueva propuesta de reforma a la ley minera es declarada anticonstitucional, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se volverá a pronunciar a favor de los intereses de México. Y si están pensando hacia adelante, igual, si la declaran inconstitucional, con más razón, los ministros de la Corte van a pronunciarse a favor del interés nacional y de México. Fue ayer un buen día, fue lo que mencionó el presidente. Bueno, ahí vemos ahí un tuit donde habla acerca de eso mismo, los medios nacionales que comparten esa información. Y es que sí, el poder de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que concesionó la ley de la energía de la industria eléctrica y aseguró que con la decisión de los ministros salvamos a la Comisión Federal de Electricidad y garantizamos que no aumente el precio de la luz. Ayer se resistieron fuertes presiones en el Poder Judicial. Estuvieron los ministros sometidos a fuertes presiones de intereses creados de todos lados. Es que, pues imagínense la presión que seguramente tuvieron también todos los ministros para seguir manteniendo eso, ¿verdad? De que se quedara a favor de los intereses creados, como dice el presidente de la República. Pero, pues por fortuna ya está, la ley está del otro lado. Y, pues bueno, esperemos que sea aprobada por el bien de nuestro país, por el bien de México. ¿Ustedes qué opinan acerca de esta ley? Ustedes creen, porque hay bastantes publicaciones en Facebook. Hay muchas publicaciones a través de redes sociales que son fake, que son pagadas también. E incluso hasta de, bueno, hay hasta cuestiones empresariales, ¿no? También de páginas y demás en Facebook, en redes sociales. Pero bueno, ahí está lo que está tratando de hacer la derecha con ese tema. ¡Gracias!